¿Los jubilados tendrán que pagar impuestos al SAT en este 2022? ¡NOOOOOO! Hola amigos y amigos pensionistas, bienvenidos a un nuevo video su servidor Marino Aparicio el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que resulta interesante que también ya casó un poquito de ruido en las redes sociales respecto de una noticia también que empezaron a difundir diferentes periódicos digitales respecto de que los pensionados o jubilados en general en México van a tener que pagar impuestos a partir de este 2022 ante el SAT, el Servicio de Administración Tributaria y bueno, lo que les quiero compartir es el extracto de lo que dice esta noticia ya después les diremos qué tan cierto o qué tan falso es esta información bueno, las notas en general lo que comentan es que a partir del 2022 los jubilados, estamos hablando que dicen jubilados, todos los jubilados es decir, IMSS, ISTE, Caprepa, Capreporca, Tralir, los de Pemex, Comisión Federal de Electricidad o sea, todo, todo el enorme sistema de seguridad social, de institutos y cajas de seguridad social del país ahí están englobados a todos los pensionados que a partir del 2022 van a tener que pagar impuestos como parte de los esfuerzos de la autoridad fiscal por recaudar una mayor cantidad de impuestos, valga la redundancia en todos los sectores sociales y combatir la evasión de impuestos y entonces menciona que de manera particular va dirigido para pensionados del IMSS y del ISTE pero yo considero que es una nota que tiene que estar impactando a todos los pensionados que reciban una pensión ya sea una pensión principalmente estatal y bueno, continúan mencionando que el artículo 93 del Código Fiscal de la Federación establece que el SAT cobrará el ISR a trabajadores jubilados aquí está un poco impreciso el tema, pero bueno y que la reforma al Código Fiscal de la Federación contempla que los jubilados deben pagar impuestos al SAT siempre y cuando reciban una pensión mayor a 15 veces el salario mínimo por monto diario, pero bueno, ahorita vamos a precisar entonces menciona que a fin de reducir los índices de evasión fiscal y aportar riqueza a México a través de la recaudación la Secretaría de Hacienda comparte la fecha límite para presentar la declaración anual del 2022 que va a ser entre el primero y el 30 de abril de ese año ya señalado y ya sabemos que las personas morales declaran un mes antes y que terminan diciendo que quien no presente su declaración anual en tiempo y forma podría enfrentar multas de 2.640 a 25.300 pesos por parte del SAT, además de que se considera un delito de fraude fiscal ya viene, pues termina con la amenaza entonces ahora vamos a hablar paso por paso sobre esta nota bueno, la primera noticia o el primer dato importante es que esto no es nuevo no está surgiendo a partir del año 2022 no sabemos si en realidad van a emprender acciones para que a partir de este 2022 se fiscalice, se supervise, se obligue a que los pensionados paguen impuestos pero lo que sí es un hecho es que esto ya se encontraba en la ley desde hace muchísimos años han pasado años el segundo punto es que no es el Código Fiscal de la Federación el que lo regula es la ley del impuesto sobre la renta en particular el artículo 93 de la ley de este impuesto sobre la renta señala en términos generales que las pensiones no van a pagar impuestos están exentas de pagar impuestos siempre y cuando no rebasen la cantidad máxima de 15 salarios mínimos pero ya sabemos que con la reforma del 2016 ahora se debe entender eso de salarios mínimos a UMAS entonces lo correcto es que el monto exento o sea, el que una persona, un pensionado no pague impuestos es si su pensión no rebasa la cantidad de 15 UMAS que para este año 2022 si hacemos la operación muy rápida es 96.22 es la UMA por 15 UMAS por 30 que es un mes en resumen, si su pensión no rebasa la cantidad de 43.299 pesos usted no tiene por qué preocuparse de que tenga la obligación de declarar o incluso pagar impuestos si este es su único ingreso ¿estás a salvo, amigo? sobre todo si es su único ingreso ya sabemos que las pensiones del Issste están topadas de manera general a las 10 UMAS por criterio de la Suprema Corte entonces, si el monto de excepción es de 15 UMAS pues el monto topado de 10 UMAS para las pensiones del Issste va a estar por abajo el tope máximo de 10 UMAS ya hemos dicho en otros videos que es de 28.866 pesos entonces está por debajo de los 43.299 por lo tanto, no habría necesidad de u obligación de pagar impuestos pero hay dos excepciones en donde tal vez si habría la obligación de pagar impuestos la primera es con aquellos pensionados en términos generales esto aplica para todos los pensionados del país como ya lo habíamos dicho para todos IMSS, Issste Issste, Issste Issste todos, todos incluso tendría que ser también incluidos ahí Pemex y Comisión Federal de Electricidad que son donde tienen las pensiones con mayores montos en todo el país en todo México pero bueno hablando en particular de manera específica sobre Issste pudiera ser que usted si tuviera la obligación de pagar impuestos primera opción si usted tiene su tope máximo pensionario en salarios mínimos es decir si usted logró mediante juicio que Issste le pagara la cuota máxima pensionaria de las 10 veces el salario mínimo tal vez si tendría que pagar impuestos y para ponerlo más claro el tope máximo de pensión en el 2022 equivalente a 10 salarios mínimos es por la cantidad de 51,861 pesos mensuales por lo tanto si el monto de extensión es de 43,299 pues aquí estamos en un monto superior de 51,861 pero no se me vaya a espantar no crea que usted va a tener que pagar impuestos por todos los 51,861 pesos no la ley del impuesto sobre la red es muy clara en señalar que es solamente sobre el excedente es decir usted tiene 51,861 el tope máximo de exención de 15 UMAS es de 43,299 sobre esa diferencia es donde se tendría que pagar impuestos la diferencia es de 8,562 recuerda que ahorita yo estoy mencionando cantidades del año 2022 pero las cantidades que se tienen que pagar por impuestos es de lo que ocurrió el año pasado pero bueno antes de decir las cantidades precisas que en verdad se tendrán que pagar impuestos en este 2022 por lo que se recibió en el 2021 usted ya sabe cuál es si está recibiendo una pensión arriba de esa cantidad de 43,299 que tal vez usted tenga la obligación para el siguiente año de pagar impuestos así es que póngale un alfilerito a este dato que le estoy diciendo porque le voy a decir cómo puede hacerle usted para poder disminuir ese pago de impuestos veamos ahora sí el dato concreto de los que sí tendría que pagar impuestos por el ingreso que recibieron de pensión del año pasado la UMA en el 2021 fue de 89 pesos con 62 centavos multiplicado por los 15 UMAS de extensión al mes el monto máximo de pensión que exenta impuestos es de 40,329 entonces si usted su pensión no rebasó esa cantidad despreocúpese usted no tendría que pagar impuestos pero si su pensión rebasó sí tendría la obligación por ley de hacer la declaración y pagar la parte proporcional de impuestos por el excedente bueno si usted tiene ese beneficio de haber recibido la pensión máxima en el liste de 10 salarios mínimos del 2021 la cantidad mensual es de 42,510 entonces esos 42,510 sí rebasan a los 40,329 que es el monto de extensión la diferencia de mes a mes que estuvo recibiendo esa cantidad es de 2,181 entonces esos 2,181 por cada uno de esos 12 meses del año sobre de ese monto habría que hacer el pago de la parte del impuesto hay otra posibilidad en donde también tendría la obligación de pagar impuestos y esto es que aunque no tenga una pensión topada 10 salarios mínimos pero si llegue a tener dos o más pensiones sin importar si son pensiones de un instituto o de varios pensemos que usted tuvo la posibilidad de trabajar en la iniciativa privada y en el gobierno y entonces que haya tenido una pensión del ISTE y del IMSS e incluso que haya hecho modalidad 40 que haya tenido la posibilidad de tener una pensión alta ya sea por sí misma que rebase ese monto del año pasado de 40,329 mensuales o que no llega tanto pero si la suma mi pensión del IMSS con la pensión del ISTE o dos del propio ISTE que lleguen a rebasar ese monto máximo se entendería que también ahí se tendría la obligación de pagar impuestos ¿cuál tendría que ser el procedimiento? bueno pues lo primero lo fundamental es por conducto de un contador aunque han dicho que hay facilidades para que ya cada quien haga sus declaraciones pero lo ideal es que se acuda con un contador que le haga los cálculos y le determine la cantidad que tendría que estar pagando ¿le sugiero que lo haga? eso yo se lo más bien es pregunta yo le sugiero que lo haga la verdad es que no le voy a sugerir porque lo que ha ocurrido a lo largo de todo este tiempo es que en efecto a los pensionados no les han fiscalizado para que paguen el impuesto pero pues ya sabe que la ley establece esa obligación pero como lo dije de manera inicial como la mayoría de los pensionados tiene solamente una pensión y la mayoría de las pensiones son pensiones bajitas pues yo nuevamente le insisto si en el 2021 usted tuvo una pensión o dos o más pensiones y no rebasaron al mes la cantidad de 40 mil 329 pesos despreocúpese usted no tiene que hacer nada no tiene que presentar ninguna declaración ante el FISCO ante el SAT pero bueno hay otra situación también interesante si usted además de tener su ingreso por pensión recibe otras cantidades por concepto de otros ingresos que declara también ante el FISCO pensemos por ejemplo que usted tiene un inmueble en arrendamiento se entiende también que legalmente todos los que rentan inmuebles tienen que expedir sus recibos sus CFDIs los comprobantes fiscales digitales por internet sabemos que no no todos lo hacen aunque legalmente tendrían la obligación pero bueno si usted es de esas personas que ya está acostumbrada a expedir comprobantes fiscales usted ya también está acostumbrado a que este su contador le haga la declaración anual y se presente ante el SAT y aquí es muy importante como ya lo hemos dicho en otros videos cada vez a inicio de año que se presente el tema de las declaraciones que hay que tener mucho cuidado porque luego llega a ocurrir que el SAT no aplica el tope de exención y quiere que todo lo que recibió por parte de la pensión juegue para efectos de pagar impuestos y aquí sí es muy importante que se considere que las 15 UMAS mensuales se tienen que respetar como montos exentos de pago de impuestos y bueno sobre esa tachuelita esa nota que le decía que considerara si usted no pagó impuestos y en este año tiene la inquietud sobre todo si en este año tiene la inquietud pensando o ya sabiendo que tiene una pensión o que es de esos pocos agraciados o beneficiados que tiene una o más pensiones y que rebasan el monto máximo de exención de 43 mil 299 pesos una forma en como usted puede disminuir impuestos es que pida facturas de gastos personales yo le sugiero que busque en internet cuáles son esos gastos personales que son susceptibles de ser deducidos o ser deducibles hay muchísimos pero pensemos que en particular con usted que es pensionado sabemos que los temas de salud erosionan muchísimo el ingreso que usted tiene mes con mes y que hay ocasiones en que por diferentes circunstancias no recibe el servicio médico en el Issste si usted va con un médico ya saben médicos incluso ya entran dentistas y psicólogos si recibe tratamiento puede solicitar factura y esas facturas deducirlas hay un tope pero va a ayudar a que usted disminuya la cantidad de impuestos que va a tener que pagar para el siguiente ejercicio ya sabe que para que puedan ser deducibles obligan forzosamente a que pague con su tarjeta su tarjeta bancaria con cheques cheques bancarios o con transferencia electrónica si usted paga en efectivo no le van a ser deducible para disminuir esa parte de impuestos pero ya sabe que esto solamente son nociones generales porque nosotros no somos contador le decimos las generalidades pero ya en temas particulares sobre todo por el tema de impuestos si tiene que contactar a su contador de confianza pues bueno amigos y amigas pensionadas espero que esta noticia o la explicación de esta noticia los deje más tranquilos porque ya sabe que para nosotros lo más importante que ustedes estén correctamente informados y que a partir de ahí puedan tomar la mejor decisión respecto de su vida en particular pero ya sabe que no en temas de impuestos pero si en temas de el monto de pensión si usted quiere revisar verificar si su pensión está correctamente calculada pagada o aumentada por favor comuníquese a nuestros números whatsapp o a nuestros números telefónicos para que ya sea desde Guadalajara Monterrey Tuxla Gutiérrez o Ciudad de México le podamos ayudar a revisar si usted está viviendo una tensión con plenitud chau